Estamos de regreso y tengo que agradecer a Chamele por el peinado, Agarrate Catalina por la billú, mi vestuario de GF Boutique, mi maquillaje de abón, mis calzados de Wempath. Los sofás tan lindos que tenemos aquí son de Nice Home Deco. Ya me dijeron que quieren llevar a la casa a ustedes. El color que quieran pueden hacer el pedido. Excelente. Quedó una pregunta flotando y estuvieron debatiendo en el corte. Elección de reinas, modo COVID, ¿es mejor o peor? Empezamos con la protagonista. Bueno, en mi caso nosotros estábamos muy preparados para llevar a cabo el evento nacional. Estuvimos a dos días de la final cuando explotó el tema de la pandemia, la cuarentena. Entonces, lógicamente se pospuso hasta nuevo aviso. No íbamos a tener edición 2020 porque la situación en el mundo entero estaba delicada. Entonces, por tanto, tampoco la organización internacional iba a realizar dicho concurso en Tailandia. Pero, a última hora, enviaron un comunicado diciendo que sí, iban a realizar el evento en el primer trimestre del 2021. Edición 2020, pero en el 2021. Tenemos en cuenta que venís después de Clara Sosa. No. ¿Clara se desmayó? ¿Ella fue la anterior? ¿Cómo fue la historia? Clara Sosa, luego vino Milena y después yo. Ah, ok. No te vas a desmayar ni nada. Todo está bien. Pero imagínate ese momento. A cualquiera le va a pasar. O sea, una emoción indescriptible. Bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Elección modo COVID o hacemos elección normal? Señor, ¿cuál es mejor? Yo no veo que haya mucha diferencia en el sentido de si se toman los criterios, en ambos casos, múltiples. De esa física, conocimiento, prestancia, elegancia. De hecho, si hace un año hubiéramos teniendo este programa y alguien nos hubiera dicho, en todo el año que viene no le vas a besar a nadie. Claro, esa es la versión. Y bueno, ¿qué sigue el modo COVID? ¿También es algo nuevo? Me encanta ser. ¿Y vos le besas a alguien? Esa es una buena pregunta. Lo concreto. Yo tengo la creencia que el amor, Navila, más profundo es el amor platónico. Mirándote a los ojos, yo disfruto enormemente. Mirándole a la belleza que tengo también. Yo concibo los amores solamente en sentido platónico. Creo que el acercamiento dificulta después. Por lo tanto, para mí la belleza y el afecto está en mirar a la persona. En ese sentido, me van a decir, ya sé que me van a acusar de que debo jurista. Él le encanta ver. Claro, que mirar nomás. Que mirar nomás. Pero claro. Mirar nomás, disfrutar de la compañía también. Claro, disfrutar de la compañía sin ninguna duda. Y te voy a decir algo, claro, ustedes están muy por debajo de la edad que voy a decir. Es que las mujeres que a mí me gustan tienen que ser más de 40, se deben tener divorciadas y que ya no tengan ganas de tener otra oportunidad más. Es decir, me gustan las mujeres maduras que tienen todo el encanto. Yo sé que a ustedes les va a molestar, pero... Sí, pero con una que puedes compartir un café, leer un libro, compartir... Pero además otra cosa, Nabila y Carl, fíjense, yo no les quiero criticar a ustedes, son unas bellas. Pero yo miro en el shopping y les a ver, la mamá de 45, paseando con la adolescente de 17. ¿Cuál creen ustedes que tiene más garbo, elegancia y sensualidad? La mamá no la crea tú. La adolescente es adolescente. Camina de manera hasta de cogeringada. Pero la mamá tiene la prestancia, la elegancia y lo sexy. Como Catherine Deneuve, por ejemplo, Sofía Lorenz. Invencible. Pero es algo así. María Ángela Martínez en Paraguay. María Ángela Martínez, por ejemplo. ¿Y alguna vez te propusieron ser Sugar Daddy? Nunca, porque habrán dicho luego, con este no me voy a ir a ninguna parte. Este tipo vivía entre los libros. Con este pan y cebolla habrá dicho más de una mujer intentando eso. Y además, ser eso tiene un componente delicado que ya les dije. Es el modelo, úselo y tírelo. El hombre queda hasta cierto punto. Después Kleenex y le cambian. No, pero Sugar Daddy puede al revés. No quieren luego tanto ese, sino que quieren... Ese es el que tiene que bancarlo. Por eso, y por eso, una vez que uno deje de bancar. O viene alguien que banque más. Banque más, te quedaste afuera. En la carita se me ocurre algo. ¿Nunca te propusieron, por ejemplo, que se te alquile para Diálogo Enamorado? Yo te alquilo. Carlos Martini para quedar contigo el Diálogo Enamorado. Esa pregunta nunca me había planteado. Porque mi Diálogo Enamorado es cenar un choricito, arroz blanco con una gaseosa tipo Coca-Cola. Ese es mi Diálogo Enamorado. Pero yo sé, por ejemplo, que él va mucho. Yo te solía ver en el shopping. Mucho, claro. Tomás un café, pones tu computadora, tomás un café, comes alguito, un mix, todo algo así. Y eso, por ejemplo, puede ser una merienda Diálogo Enamorado. Entonces, así no pasa sola a una chica que no tiene novio. Pero hay problemas de todo tipo. Esto me hizo guardar una experiencia. Una chica paraguaya funcionaria de relaciones exteriores y un venezolano. ¿Podemos sentarnos con usted? Claro que sí. Comenzamos a conversar. Y la novia del venezolano me dice a mí, me quiero casar contigo. Nos reímos con el venezolano. Seguimos la conversación. Después le insistí, pero yo me quiero casar contigo. Le miró el venezolano de una manera muy poco amigable. Entonces, lo que yo hice fue levantarme y salir. Salí tan apurado que no pagué mi cuenta. En las mesas así cualquiera puede pasar. O sea, que Norita y yo podemos alquilarte para el Diálogo Enamorado. Bueno, en realidad con ustedes dos yo consideraría que es imposible. ¡Un trío! Señor Carlos Martínez, vamos a ser un trío. Con ustedes dos yo miraría hasta el Polo Norte a vender hielo incluso. ¡Anotadísimas! Ya tenemos novio en la vila, no nos tenemos que preocupar. Bueno, estamos hablando siempre de terrenos hipotéticos a futuro. Claro. Y solamente ese día y solamente una merienda. Así mismo. No, pero por ahí surge algo más. De repente del mismo libro comentamos, nos gusta lo mismo. Ay, yo ya no me meto. Yo creo en ciertos matrimonios que funcionan así. Del lunes a viernes, cada uno por su lado se encuentran sábado y domingo. El lunes otra vez cada uno por su lado. No hay forma de deteriorarse. Acepto. ¿Vos crees que funcionaría eso? Cama de afuera se llama eso, ¿verdad? ¿O cómo es? Lo que ocurre es que tiene una ventaja, lo que pasa es que tiene una gran desventaja, que es el concepto que tenemos del amor que es permanente compañía, pues. Entonces, eso choca con esta visión. Esta sería una visión más propia de un SSR, como yo. SSR significa solterón sin remedio. ¡Ay! Entonces yo voy camino ahí. Yo también. Ya no va a haber SSR. Solterón sin remedio, así que... Me trajeron a una pregunta, me vino a la cabeza. ¿Alguna vez pusieron los cuernos o le pusieron los cuernos a alguien? Yo sí puse. Hoy podemos confesarnos, ¿sí, verdad? ¿Verdad? Yo sí puse. Conta todo ya. Y reconozco. Y de hecho, de hecho lo hice público. Yo pedí públicamente disculpas, pedí perdón. ¿Y te perdonaron? Sí, pero después de dos meses por ahí. Y ustedes no saben cómo la gente me engañaba. ¿En serio? Sí. No, no, hay que equivocarse, ¿verdad? Yo creo que... Inclusive la gente decía, ¿cómo se hiciste eso? Si una vez hiciste, vas a volver a ser. Ese es el concepto que la gente tiene cuando vos fuiste infiel a alguien. Daisy, con tu belleza jamás nadie te mintió, ¿verdad? Peor. Peor, sí les cuento. Tuve malas experiencias, la verdad. Tuve parejas infieles. Ahí es donde te das cuenta que no importa tu belleza externa o que tanto puedas llamar la atención por fuera. Eso no depende de la persona con quien estás, sino depende de cada uno, de los valores que tenga cada uno. ¿Navila? Y yo tengo dos frases. El primero es, nadie se salva de la muerte y de los cuernos. Sí, ¿viste? Eso es siempre. Categórico. ¿Verdad? Y el segundo lugar, yo creo que el que avisa no traiciona. Creo que es mejor avisarle a la persona, dejarle a la persona, si ya no te gusta más, si ya no le querés más. Y entonces después te buscas otra pareja. Señor Carlos. Me gustó lo de la muerte y los cuernos. Yo también tuve unas críticas. Resulta ser que yo estuve en el cine. Y la película romántica por excelencia para mí, una de ellas es Los Puentes de Madison, con Meryl Streep y con por supuesto Clint Eastwood. Entonces yo relaté lo que significa esa película y esta novela. Para no contar el final, como se sabe, es la historia de un hombre solitario que va queriendo fotografiar unos puentes en Madison y busca saber dónde estaban los puentes y llega a una casa donde está una señora, también de cierta edad allá, y le pregunta cómo llegó a esos puentes. Esta señora estaba sola porque su esposo con su hijo fueron a una feria ganadera. Y en cinco días surge un estallido de pasión tremenda. En cinco días. Les voy a contar al final que es tremendo, pero los hijos descubren esa historia después de muerta la mamá cuando ven unas notas. Conté eso que les estoy contando a ustedes. La mamá, la mujer, era casada. Pero esa película y esa novela es una loa a los cuernos y a la infidelidad. Porque podía verse así. Es cierto que se puede ver así, pero tal como se presentó es que esa mujer durante cinco días parece que volvió a vivir una experiencia que no estaba viviendo antes. No quiero contar el final porque el final habla mucho de la novela y la película, pero recibí esa crítica por esa razón. Porque realmente en el fondo es que ella tuvo un vínculo afectivo, emocional, erótico con él que duró cinco días, pero lo tuvo sin que su marido lo supiera. Bueno. ¿Qué es eso, por ejemplo? Y bueno. Y ustedes dicen que es diferente. Si él pone los cuernos, ¡ay, qué ídolo que es! Y si ella pone los cuernos, ¡ay, qué! ¿No le parece que no tiene que ser por igual? Ahí ponemos al mismo machismo. ¿Hay machismo o no hay machismo? ¡Ay! Absolutamente. Un abogado, no voy a decir su nombre ahora, mucho más joven, era un adolescente, entonces su mamá le pregunta en un almuerzo que tenía con el papá. Sí, le dice, tu papá se va con otra mujer, ¿qué le harías? No le haría nunca más. Y ahora la otra pregunta, si yo tu mamá me voy con otro hombre, ¿qué me harías? ¿Te mataría? Al papá le dejaría de hablar y a la mamá le mataría. Esto es verídico, no es una leyenda. O sea, aquel chico respondió así, pero yo les estoy hablando de un Paraguay, ustedes no habían nacido desde luego, de un Paraguay de 40 a 50 años atrás. Pero por eso también ocurre el feminicidio. Hay mucho feminicidio en el país porque el hombre también, no es que solamente está enojado por los celos, o los celos es lo que le lleva, sino que una vez terminada los cuernos, sino que una vez terminada la relación continúa celoso porque los hombres paraguayos muchas veces piensan que la mujer es para él durante toda la vida, su propiedad privada. Es propiedad, claro. Y no lo cuida como propiedad privada también muchas veces. En un momento dado, Daisy, dijiste que los hombres le tienen miedo a las mujeres, que si nosotras agarramos el poder o estamos arriba podemos incluso ser mejores que ellos. Claro, yo creo que el hombre subestima mucho a la mujer y por eso también es que tiene ese comportamiento machista con nosotras, ¿verdad? No sé si me preguntás en el caso de infidelidades, se da de ambas partes, eso es categórico. Pero sí, creo que la mujer es bastante capaz y muchas veces solamente le falta confianza en sí misma. Y aparte también, por miedo al hombre muchas veces ella no se atreve a destacar o a sobresalir, que también el hombre la ataja mucho. ¿Y el hombre tiene que cuidar a la mujer? Por supuesto, y viceversa, igualdad. ¿Por qué en nuestro país hay tantas violaciones a menores dentro de la familia en sí, digamos? Por la situación económica. Muchas veces la situación económica y es una realidad que se da en muchas partes. Padres que viven con los hijos dentro de un mismo dormitorio y muchas veces o dentro de una misma pieza de toda una casa. Entonces los menores ven cosas, ¿verdad? Que ya no deberían de ver. O sea, vos decís por el hacinamiento que hay, por ejemplo, en una habitación que por ahí, qué sé yo, se despierta a las dos o las tres de la mañana y ve una relación sexual entre el papá y la mamá. Y se mezcla todo, se mezcla la situación económica en la que vive dentro del hogar, se mezcla la ignorancia que hay. Y en el otro punto también están los sinvergüenzas depravados que de por sí hacen eso, ¿verdad? Para mí es más eso, más que la parte económica, porque realmente en el país hay una poca tensión en cuanto a la salud mental, no se le da importancia. Hay un Ministerio de Salud que invierte así lo más mínimo para lo que es salud mental y tratar a esa clase de personas, por ejemplo, va a ser muy difícil. O sea, erradicar, yo sé, y me van a acribillar seguramente en redes ya otra vez, ¿verdad? Pero poder erradicar esa situación del país hoy, así como estamos, es muy difícil. Sí, eso es cierto. Navila, ¿y como mujer? Si te eligen como concejal, ¿qué harías? ¿Qué nos podés contar si decimos si le votamos a Navila o no? Porque joven y mujer, ¿vas a ser así como que algo diferente dentro de ese grupo? Bueno, si bien dentro de la interna del Partido Colorado a mí me cuesta muchísimo posicionarme por el hecho de ser mujer y no tener un padrinazgo de nadie, más bien un padrinazgo de la sociedad y de la ciudadanía que apuesta a mí y por eso voy remando. La anterior vez me faltó 80 votos, yo creo que hoy en día trataré de tener lo suficiente para poder tener una banca, pero sí me gustaría trabajar por las madres, las madres solteras, las madres que luchan con sus hijos para poder trabajar y también la salud mental. Muchas veces, pues voy a dar, hay muchos proyectos, pero te voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. Yo pienso mucho en el paisajismo, en las plazoletas de los centros de la calle y mucha gente me dice, no, Maca, nada de eso es, pero un jardín lindo en tu hogar es otro ánimo que te da a diferencia de un jardín desastre o una ciudad desastre, una calle descompuesta, árboles caídos que nos arreglan, sucia, aguas hervidas, eso interfiere mucho en la salud mental y el ánimo también de la ciudadanía y creo que todos estamos cansados de los mismos de siempre que no hacen nada. Yo me aboco a renovar la Junta Municipal de Asunción para poder trabajar con la ciudadanía, con las mujeres, por sobre todas las cosas. Señor Carlos, ¿qué tiene que hacer ella para que los asuncenos le voten? Y hay varios factores, bueno, en primer lugar juega ya el carisma de Nabila, tiene carisma y eso es fundamental, tener un carisma. Luego hay un segundo componente que no hay que olvidar, tener un apoyo de un aparato, uno solo no va a poder funcionar. Y hay un tercer factor que también es clave, que ya lo tocamos aquí en las relaciones de pareja, el económico, o sea, está el carisma, está el aparato, está el económico y en el fondo está lo que Carlos dice, habla del fútbol, él dice un equipo de fútbol para tener éxito tiene que tener fantasía y magia y hay un componente de transmisión que transmite bien Nabila que es magia, que es fantasía y ese es un componente importante, es lo que le da el plus, pero teniendo los otros elementos, sin una mínima base económica, ¿cómo voy a hacer una campaña? Claro, ¿quién te va a pagar esa campaña? ¿Quién me va a pagar esa campaña? Los carteles gigantescos que hay en las carteles, por ejemplo. ¿Quién te falta, Nabila? ¿Qué te falta? ¿Carisma tenés? ¿Después? ¿Aparato? Creo que tengo carisma, la gente me conoce, eso es algo muy bueno, porque ya está instalado mi imagen, creo que lo bueno también es que gracias a Dios cuento con amigos que son de la prensa, que me invitan a programas como este y la gente me va conociendo más mis proyectos, pero nos falta, la estructura tengo de lo que tuve, pero tengo que crecer, tengo que crecer en estructura, así que si alguien está en su casa, me quiere ayudar, me puede buscar por las redes sociales y colaboran y ayudan conmigo. Yo quiero que mires a tu izquierda, porque de repente hay un sugar que te puede apoyar y mucho en esta campaña, intelectualmente te puede dar ahí, te puede hacer el discurso, cómo entrar a la gente, cómo llegar a las casas, a las familias, y también tiene un sueldo, así que yo creo que completito. No, pero yo creo que es lo económico hoy en día, la gente para salir a votar y para depositar su voto es secreto, o sea, ni por más que te vengan, yo siempre le digo eso a la gente, ni por más que te vengan y te ofrezcan dinero, agarrá, porque total el que regala su dinero es a través de la corrupción o consiguió fácilmente, agarrá, pero en el cuarto oscuro votá por el mejor candidato o por el que vos quieras o por el que vos creas. Obviamente, a mí no me va a faltar promocionarme ni publicar, creo que no voy a poder lograr tener esas gigantografías enormes que a ellos me quedo impresionada e impactada, pero sí voy a llegar a las casas ajenas y sí voy a tratar de hacer todo lo posible para hacer conocer mi candidatura. Hablaste muy bien, medio que nos estás convenciendo, pero le rechazaste al señor Martini o... Esperen, esperen, esperen. Vamos a la segunda parte del delivery y después nos enteramos más. Música ¿Dónde te veniste? Parece Paraguay-Bolivia. Música ¿Qué pasa? Diciendo, sí, 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 sí. Sí, sí no va a dar, mi amor. Ey, 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 penal. Penal, señor. Uy, uuuh. Hiciste penal y no cobró, compraste el aire. No, qué va a ser. 1 a 0 te sigo ganando. Lamentable lo tuyo. Yo quiero con panceta. ¿Por qué no después todo va a mostrar cola nomás? No, pero yo creo que ya que me es el tapón. Y por eso te digo, hay gente que hasta ahora sigue... Hay gente que muestra. Obvio. Te vemos muy enamorada en las redes, bro. El amor de tu vida, ¿eh? Yo creo que sí. ¡Ah, Dios mío! ¿Creen en el amor? Claro que sí. ¿Te pensás casar? Sí, ahora justamente... ¡Papá! Por favor, papá, mira lo que es el grato. Metió a volar a Laura, qué bárbaro. En Bogué. Metió con uno a uno. Ahí fue. Qué bárbaro. Olvídate. Uno a uno me empató el partido ahora. ¡Eh! Esperá, eso es falta. ¡Gol, gol, 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 gol! Mirá. Mirá, mirá, mirá lo que fue. Mirá solito, mirá el pique de Messi, mirá. Sí, sí, pero no me estaba hablando. Sí, bla, bla, bla. Y después le decían, ¡qué pelado! ¡Qué bárbaro! ¡Nah! Pero no volvería a un modelaje. Y no. La verdad es que es una etapa ya quemada. O sea, es una etapa en donde yo creo que... ¿Por qué no sos vieja? Ya sea... Ponle. Ana, ¿pero cuántos tenés ahora? 27. ¡Graciado! La mujer tiene ese sexto sentido, ¿verdad? Ay, Dios mío, yo perdí entonces ese sentido. Ana, Laura, con todo, con toda la belleza, con todo lo que envuelve, ¿fue cornuda alguna vez? ¿Sí? Cansada. Sí, espera, espera. ¿H.D.P.? Pero Ana, no sufría. No, yo soy súper cariñosa. Vuelvo, además, ahora soy una bebé cita. Si Ana, Laura, fuese una comida en la intimidad, ¿qué comida sería? Y ya que me decís entonces sobre eso, yo soy una hamburguesa. ¿Una hamburguesa? A ver, ¿por qué sería? Que soy muy viciosa. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¡Oh, va! Ahí está. ¿Está especulado alguna vez, mujer? En la radio muchas veces. ¿En la radio? Espera, ¿y cómo zapás de eso? ¿O te gusta también? ¿O probaste alguna vez? No, no, no. En el caso de que vos nazcas hombre, ¿a quién me invitaría? Ana, Laura, chamorro. ¡No, no! ¡Qué autoestima! Ah, por favor. Y no, es por la belleza. Es muy lágiz. A mí me gusta salir una persona que me divierta.